Buenas noches, estoy como están viendo ustedes con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Buenas noches, María Eugenia. No puedo dejar de hacerle la pregunta que se le hace a todo el mundo. ¿Qué sintió María Eugenia Vidal cuando escuchó o leyó las declaraciones de Alívar Fernández? ¿La comparó? No, no, la comparó no. Dijo que Barreda era mejor que usted. No es la primera vez que me toca enfrentar el machismo, ¿no? Y me ha pasado antes, tal vez esta sea la más violenta, pero bueno, me han dicho Heidi, Ada Virginal, ahora Barreda. Incluso que Barreda es mejor que yo, como recién decía usted. Yo creo que es parte de la provincia que queremos dejar atrás, ¿no? La de la prepotencia, la de la violencia, la del exabrupto, la de la soberbia. Esa es la provincia que nos gobernó de 28 años y es la que quisimos dejar atrás en el 2015 de una manera muy valiente. Y es un voto de valentía que hoy le pedimos a los bonaerenses que sostengan. ¿Usted cree que hay una sociedad bonaerense en condiciones de hacer eso a pesar de los cuatro años, digamos, que han tenido problemas, no? Yo creo que los bonaerenses no quieren volver atrás. Seguramente que muchos se sienten desencantados o tienen dudas porque estos han sido años difíciles. De eso no tengo duda. Pero también sé que, si recuerdan un poco, ese no es el lugar al que quieren volver, ¿no? Porque fueron 28 años de un mismo signo político gobernando para dejar una provincia con rutas destruidas, sin cloacas, sin agua potable, con una policía con más de 10.000 personas que ya apartamos corruptas. ¿10.000 personas apartaron de la policía? Más de 10.000 policías vinculados a la corrupción que fueron apartados, fueron sumariados. Muchos terminaron presos, ¿no? Casi 1.000 presos. Déjeme que le haga una pregunta sobre eso. ¿Pero ustedes tienen un monitoreo de qué pasó con esas 10.000 personas? Digo, porque pasarse de un policía delincuente a un delincuente hay un paso. En algunos casos, después de la investigación, se demostró su inocencia y fueron reincorporados. En otros, pocos. En otros, fueron definitivamente exonerados. Y en otros están en proceso, pero sí, tenemos un seguimiento de cada caso. Y además, todo lo que consideramos, por supuesto, y se comprueba, termina en denuncia judicial. Nuestra acción llega hasta apartarlos de la fuerza. Ahora, después tiene que intervenir la justicia. Pero, como yo digo siempre, si hay un delincuente dentro de la policía, lo prefiero afuera y no disfrazado de policía, ¿no? Pretendiendo que nos cuida y aprovechando el uniforme policial para cometer un delito. Porque además, eso no representa a la inmensa mayoría de los policías de la provincia que se juegan la vida. 90.000, más de 90.000 policías tenemos... Esto viene a ser un 10%, digamos. Sí, sí, es la fuerza policial más grande de la Argentina, más que cualquier fuerza federal y una de las más grandes... Es la fuerza armada más grande que es. Exacto, exacto. Y es la que hemos empezado a dar la batalla por dar. Bueno, esa pelea, que no es una pelea que haya terminado, pero que sí empezó en serio con nosotros, no se dio durante 28 años, de la misma manera que no se peleó contra los Barras Bravas, y hoy hay más de 3.000 que no pueden entrar a la cancha, y vemos jugar partidos con público visitante, vemos la familia de nuevo en la cancha, en la provincia de Buenos Aires, algo que era impensado. Los pata Medina saben que tienen consecuencias, los balcedos saben que tienen consecuencias. Hay peleas que durante 28 años no se dieron, ¿no? Y de repente, hoy les decía a las mujeres, en nuestro encuentro, tuvimos un encuentro de mujeres de la provincia, y les decía, muchos varones confunden firmeza con prepotencia, con violencia. Uno puede gobernar dando las batallas. ¿Se refería a Aníbal, al caso de Aníbal? No, hablo en general, hablo de una forma de hacer política, que imperó en un sistema que nos gobernó a tantos años. Y esta es una elección, Joaquín, donde los que votan, los bonaerenses en particular, tienen la opción de elegir entre candidatos que tuvieron la oportunidad de hacer cosas por la provincia. En mi caso, y en el de Mauricio, gobernando los últimos tres años y medio. Pero en el caso de la expresidenta, Cristina Kirchner, de Alberto Fernández, de Kicillof, que fue ministro de Economía, digamos, todos tuvieron responsabilidad sobre la provincia de Buenos Aires todos esos años. Y entonces, los bonaerenses tienen la oportunidad de elegir, no ya de acuerdo a lo que prometemos que vamos a hacer, de acuerdo a lo que ya hicimos, 28 años contra tres años y medio. Ahora, yo lo escucho a Kicillof, y él por lo general habla mucho de economía, casi no habla de los problemas de la provincia de Buenos Aires. Pero sin embargo están empatados con usted, en las encuestas que están empatados. ¿A qué se debe eso? Bueno, yo creo que sin duda... Hay un fastidio con el gobierno, hay un encantamiento con Cristina, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que tiene mucho que ver con la dificultad, que no puede desconocerse, porque yo recorro la provincia todos los días. Hemos tenido inflación, hemos tenido problemas de empleo, hemos tenido un año muy difícil, un 2018 muy difícil para los bonaerenses. Y eso cuesta, eso cuesta, Joaquín. La gente ha hecho un esfuerzo enorme, le ha tenido que poner el cuerpo. También el punto de partida fue difícil. Yo dije desde el primer día que encontré una provincia quebrada, encontré una provincia donde la plata para pagar sueldos y aguinaldos a los 10 días, no para una, para dos, para 600.000 familias. Ah, porque usted subió el 10 de diciembre y tenía que pagar... No estaba, yo tenía que pagar el aguinaldo el 20 y la plata no estaba. Y el equipo, digamos, que sigue siendo parte del Frente de Todos, que me dejó la provincia, no me dijo que la plata no estaba. Al contrario, me dijeron que la plata estaba. Y yo llegué el 10 de diciembre y la provincia estaba fundida. De ahí venimos y la Argentina no era muy distinta. La diferencia es que Mauricio no tenía la plata en el Banco Central. Entonces, desde ese punto de partida, a los argentinos y a los bonaerenses nos ha costado mucho. Y yo entiendo que haya muchos que duden todavía y que se sientan desilusionados. Ahora, volviendo a los valores que nos transmitieron nuestros abuelos, nuestros padres, nada en la vida que vale la pena se consigue sin esfuerzo. Nada en la vida que dure y que se sostenga en el tiempo es por el atajo, es por la vivada, es fácil. Ese no es el camino. El camino que vale la pena en la vida y en la política también. La vida en la provincia no es muy distinta y el país no es muy distinto lleva tiempo. Y yo siento que ya cruzamos la parte del río más brava y que ahora estamos llegando a la otra orilla y a lo mejor hay muchos cansados de nadar. Ahora, para atrás no hay nada bueno. El para atrás ya lo conocemos. Es para adelante. María Eugenia, ¿no hay sectores o habría sectores importantes de la provincia dispuestos a votar un discurso facilista, populista? Bueno, porque eso pasa en muchos lugares del mundo. Cuando la gente tiene necesidades, por lo general vota el discurso o en su mayoría vota un discurso fácil. Yo creo que así como en 2015 y en 2017 hubo muchísimas mujeres, hablo de mujeres porque en general son las que veo en los barrios más pobres, cuando recorro desde hace 16 años, no de ahora, toda la semana de mi vida, cuando veo a esas mujeres yo confío en el vínculo que construimos. Ellas mejor que nadie saben que nosotros les sacamos a los punteros de encima, que hoy las oficinas del Estado entran a acompañarlas y no les piden nada a cambio ni les preguntan a quién van a votar para acompañarlas. Ellas mejor que nadie saben la diferencia entre vivir en una cuadra de tierra y una cuadra de asfalto, cuando sus hijos pueden ir, cuando eso define que sus hijos puedan ir o no a la escuela el día que llueve. Ellas mejor que nadie saben que nosotros entramos por primera vez a derribar bunkers porque son las primeras que salen a aplaudir cuando viene la topadora y en ese lugar se pone un lugar del Estado, un búnker de venta de drogas. Ellas saben y son las que están ahí poniéndole el hombro todos los días, a veces abriendo su casa para poner un merendero para chicos que lo necesitan. Los que menos tienen en esta provincia, los que más han sufrido, saben la diferencia entre tener una cloaca y no tenerla, tener agua potable y no tenerla, tener un Estado que no te pregunte a quién votás porque reconoce tu dignidad y entre lo trucho del corto plazo, entre lo trucho del que te viene a usar solamente en la elección y después se olvida de vos. Así que yo confío en ese vínculo que construimos. El gobierno en general, de Cambiemos, digamos, que fue el gobierno hasta ahora, ¿ha cometido errores? Sin duda, somos humanos, los que gobernamos somos humanos y nos equivocamos, Joaquín, y yo creo que le echo mucho daño a la política creer que siempre tiene razón. Yo hasta en la crítica más desafortunada trato de encontrar y de hacer autocrítica. Los que gobernamos no somos infalibles, gobernamos en equipo, ponemos lo mejor de nosotros mismos, pero al final del día somos personas como las que nos están escuchando y claro que cometemos errores. Lo importante es estar atentos y no perder esa capacidad de escucha para corregir, para reconocer. Si no, uno no aprende. Los errores y los problemas no se resuelven tapándolos o negando que existen. Yo creo que si hay algo que Mauricio y nosotros hemos tratado de hacer desde la provincia es no ocultar la realidad, poner la verdad sobre la mesa, reconocer cuando nos equivocamos, porque si no, no hay manera de corregir lo que se hace mal. ¿Cuál es el peor error que cometió el gobierno? Bueno, si yo pienso en la provincia, yo creo que, y lo he dicho públicamente, hasta he pedido perdón públicamente a los docentes de escuelas públicas, creo que el conflicto que no buscamos ni quisimos del año pasado, que fue tan extendido y le hizo perder a los chicos muchos días de clase, fue un error. Fue un error de ambas partes, no solamente de mi parte, sino también de los dirigentes gremiales. Entrar en una discusión que no priorizara, que teníamos que ponernos de acuerdo más rápido para poder hacer que los docentes supieran cuánto iban a ganar y los alumnos recuperaran días de clase, creo que fue un error. Y espero, este año ya nos pusimos de acuerdo más rápido y espero que el año que viene sea aún más rápido para que los padres tengan la tranquilidad de que sus hijos no van a perder ni un día de clase. ¿Tiene la solución la provincia de Buenos Aires diseñada como está, con ese tamaño, con esos mundos tan contradictorios? Es un país. Con esos mundos tan contradictorios, el conurbano, el campo, la producción agropecuaria, la producción industrial. ¿Tiene solución así? Yo creo que sí, sí, en la medida que se trabaja en equipo, que es lo que hemos hecho estos tres años y medio con Mauricio. Trabajar en equipo, no porque uno es del mismo partido, sino porque a uno le importa de la misma manera y comparte los mismos valores. Fíjese que desde hace tres años y medio ya no es noticia que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en mi caso la gobernadora, se reúna con el presidente, recorran la provincia juntos, compartan un acto. Antes el periódico... Con el tema de seguridad fue muy importante. Bueno, absolutamente, estamos dando una pelea juntos contra el narcotráfico, con Patricia Burrich, con Cristian Ritondo, de manera coordinada, que nunca se dio antes. Y claro que estar en el mismo lugar, haciendo obras, peleando contra el narcotráfico, recuperando fondos que eran de la provincia. Nosotros recuperamos el fondo del conurbano después de 15 años de silencio cómplice. ¿Le costó mucho eso en su relación con Macri? Nada, porque él me apoyó desde un principio. Yo fui a la corte, pero aún así él me dijo, María Eugenia... Lo amenazó con ir a la corte. No, no, fui, fui de hecho. Presentamos la demanda después de años de silencio. Pero él me dijo, hace lo que tengas que hacer para defender a los bonaerenses. Y de hecho, en la discusión con los gobernadores de la provincia, de las distintas provincias, el presidente me acompañó, aún sabiendo que eso podía generarle costo con el resto de las provincias. Y eso que logramos juntos, que logré con apoyo de Mauricio, dando la pelea contra todos los restos de los gobernadores que no querían perder recursos, eso queda para siempre, Joaquín. Lo importante es que gane quien gane esta elección. No importa lo que... Si gana Alberto Fernández lo que quiera hacer y si gana Kicillof la gobernación. Esos fondos que nosotros recuperamos le quedan a los bonaerenses para siempre. Ya no dependen de la decisión de un presidente. Y eso fue porque no me quedé callada. Y porque el presidente entendió que yo tenía que hacer mi trabajo, aún como éramos parte del mismo equipo, que mis jefes son los bonaerenses. Yo no tengo un jefe más importante que el que me votó. Que me votó para que lo defienda. ¿El conurbano, sobre todo, sigue recibiendo gente del interior de la provincia y del exterior también? Sí, sí, sí. Entonces el problema se agranda. Definitivamente, por eso es tan importante que encontremos trabajo de manera pareja en todo el país. Que el conurbano no sea el único lugar donde muchos argentinos sueñan para poder desarrollarse o incluso personas de otros países. Tenemos que equiparar la oferta de trabajo para que cualquier argentino que nazca donde nazca, si quiere quedarse en su lugar, tenga trabajo y pueda quedarse en su lugar. Y no venga, digamos, a buscar la única oportunidad posible al conurbano, que fue lo que le pasó a la provincia en muchas décadas. Esto incluso nos pasa al interior de la propia provincia. Y por eso tenemos que desarrollar el polo pesquero en Mar del Plata y he trabajado mucho con el puerto estos años. Y a partir del acuerdo que Mauricio hizo con la Unión Europea... Le dice porque gente del interior de la provincia viene al conurbano. Y en muchos casos, sí. En muchos casos esto pasa, digamos. Incluso nos pasa al interior de la propia provincia. Pero tenemos que desarrollar trabajo en distintas regiones para que eso no suceda. Y sobre todo, Joaquín, trabajo para los jóvenes. Porque la tasa de desempleo desde hace mucho tiempo es el doble para los jóvenes que para el promedio de la población. Y es ahí, en esa primera oportunidad laboral donde nosotros tenemos que articular la universidad pública, la ciencia, el aparato productivo de la provincia que tiene y es enorme. La provincia tiene pesca, tiene industria, tiene campo, tiene turismo, tiene muchos recursos. Y eso es lo que no se explica por qué tiene tantos problemas. Por eso, digamos, el otro día estuve en Tandil. Tandil es una muestra de cómo se puede, ¿no? Tenía, el intendente me dijo, tenemos 90% de ocupación hotelera. Me dijo orgulloso en medio de las vacaciones de invierno. Ahora, Tandil ha tenido una política de desarrollo turístico durante muchos años. También tuvo una política de articulación de la universidad con el polo tecnológico. Entonces hoy las grandes empresas tecnológicas se instalan en Tandil porque ahí tienen mano de obra. Y al mismo tiempo desarrolló un cordón industrial y un parque industrial para que se desarrolle la industria. Entonces, de una manera inteligente, Tandil es una muestra a cómo se puede armar un polo productivo que genere trabajo todo el año. Lo mismo que se hizo en Tandil tenemos que hacer en Mar del Plata, tenemos que hacer en Bahía Blanca con Vaca Muerta, tenemos que hacer en Junín, tenemos que hacer en distintos lugares, en Pergamino y San Nicolás, en distintos lugares de la provincia para que los jóvenes que están ahí, si quieren quedarse ahí, por supuesto siempre es una elección donde ir a vivir, pero si quieren quedarse ahí se puedan quedar, no que decidan irse porque no tienen trabajo en el lugar donde nacieron. Exacto. La inflación y la inseguridad son los temas que más preocupan a todos los sectores de la sociedad pero sobre todo a los más pobres porque son los que más lo padecen. ¿Qué les dice usted a esos sectores? Porque además la provincia es la provincia que más pobres tiene por la dimensión, todo es más en la provincia. Bueno, empezamos a ver después de una pelea muy fuerte que dio Mauricio que la inflación empezó a bajar en los últimos meses y creemos que va a seguir siendo así y eso nos da tranquilidad a todos porque la inflación es el peor impuesto que podemos pagar sobre todo los que menos tienen y la inflación en alimentos. Ahora, más allá de la discusión sobre cualquier número o cualquier discusión técnica o de teoría económica, la verdad es que nosotros trabajamos para estar ahí dando respuestas. Nuestro trabajo no es opinar, es dar respuestas y frente a aquel que menos tiene lo que hemos hecho es estar presentes de manera concreta. Reabriendo los programas alimentarios, no ahora, tres meses antes de la elección, en el 2016, desde el primer día donde los programas alimentarios de la provincia estaban cerrados y los beneficiarios de los programas sociales no cobraban hacía seis meses y además no se habían actualizado por inflación. Hoy hay más cobertura, hay programas que antes no existían para llegar a los que menos tienen y garantizar el acceso a los alimentos y la ventanilla está abierta todo el año y sin intermediación de ningún puntero. Eso es bien concreto. Lo segundo es detrás de cada obra que hacemos, de cada una de las dos mil obras, cloacas, agua potable, rutas, asfalto para el pavimento, obra hidráulica para que no se inunden más. Detrás de cada una de esas obras hay miles de puestos de trabajo para acompañar también a los que menos tienen y a los que más les cuesta conseguir trabajo. Tercero, cuando uno hace una obra hidráulica y la gente deja de inundarse, es menos pobre porque en cada inundación la gente pierde todo una y otra vez. Hace poquito estuve en Lemilia, en San Nicolás, que la gente la debe recordar porque hace dos años estuvo bajo el agua, tres años bajo el agua. Terminamos las obras, reubicamos a las familias que por más obra hidráulica que hiciéramos por donde estaban ubicadas se iban a seguir inundando y la fue a ver a sus nuevas viviendas. Y esas familias que se inundaron durante décadas me decían nosotros no comprábamos cuando nos inundábamos y nos volvíamos a perder todo, ya ni siquiera comprábamos nada, arreglábamos así medio como podíamos lo que teníamos ni comprábamos muebles buenos, ni tratábamos de mejorar porque sabíamos que en una próxima inundación íbamos a volver a perder todo. Era como empobrecerse una y otra vez y saber que estaban destinados a eso. Rocío, que me recibió en su casa, me contaba eso, una y otra vez me dice ahora dormimos sobre seco. Me dijo ahora dormimos sobre seco y cuando llueve yo me entero al día siguiente porque me voy a dormir tranquila cuando abro la puerta de mi casa y veo que el patio está mojado. Antes, cuando empezaba a llover iba con un palito esto que estoy contando es así Joaquín, con un palito a medir el arroyo y entonces yo iba midiendo y sabía que cuando el agua llegaba a un punto del palito en el arroyo teníamos que empezar a golpearle la puerta a todos los vecinos para que se fueran de la casa y hemos sacado me contaba una mujer enferma que no se podía mover la hemos sacado con la cama entre todos apurándonos porque sabíamos que subía y que se venía el agua. Eso, no haber hecho nada contra eso durante décadas y ahora hablan de pobreza. Entonces, ¿de qué pobreza estamos hablando? ¿No? No es un número, un número, un dato técnico, es una realidad y hay que estar ahí y hay que acompañar ahí y hay que dar respuesta ahí y en eso hemos estado estos tres años dando respuesta. Que no alcance, es probable que no alcance. Que la hayamos pasado mal también, es cierto y le tuvimos que poner mucho al cuerpo pero eso no quita que en algunas cosas esta provincia empezó a ser otra. María Eugenia, ¿qué es lo que más, yo sé que usted recorre mucho el interior y recorre el conurbano y va a los barrios más pobres, se queda un día entero, más sin periodistas y por lo tanto los testimonios son más auténticos también, ¿no? ¿Cuál es el testimonio que usted más la desgarró, más la sorprendió, más la la entristeció? Oh, siempre lo que más duele es la víctima de inseguridad, ¿no? La pérdida de un ser querido es irreparable, la muerte es irreparable, ¿no? Cuando me ha tocado que yo siempre lo hago sin fotos, sin periodismo, sin que nadie se entere, me he reunido en silencio con muchas, muchas familias de víctimas de inseguridad, eso, eso es lo que más duele, ¿no? La semana pasada que hubo un asalto en una fábrica de alfajores muy conocida en Quilmes, en la casa del dueño, que es un señor grande, Mario, yo lo llamé a la mañana, ¿no? y lo vi golpeado por la televisión, eso es lo que siempre más duele, pero cuando hay muerte es como, y sobre todo cuando hay chicos, yo no he dormido semanas, ¿no? Por casos como el de Jaila en San Miguel o el de Agustín que era un nene muy chiquito que iba con su papá a la pizzería, eso es lo que más cuesta y después cuando uno siente que avanza pero que todavía no llegó a algunos lugares, no llegó, hoy contaba en otro lugar que la semana pasada me reuní con un grupo de mujeres del Pato en Berazatey que es un barrio que tiene un country con gente muy bien acomodada pero también que tiene gente muy pobre como pasa en muchos lugares del conurbano y hay muchas mujeres que hacen agricultura familiar en pequeños lotes cultivan verduras, flores y las venden al mercado y cuando hablábamos de esto del asfalto, ¿no? y me decía bueno, yo veo que otros tienen asfalto, ¿cuándo me va a llegar a mí? y me decía porque yo tengo dos hijas discapacitadas y todavía no tengo mi casa de materiales me dice entonces sufre mucho la humedad en invierno me dice y cuando les agarra no discapacitadas chicas con asma cuando les agarra el asma me dice cuando les agarra el ataque de asma el remis o la ambulancia llega a la esquina y mis hijas no pueden caminar con el ataque de asma y yo les digo que tienen que caminar igual porque el remis no entra hasta mi casa entonces cuando veo a algunos hablar tan livianamente del asfalto es importante estar ahí para entender lo que significa ¿no? para entender lo que significa el asfalto y el asfalto con obra hidráulica para que no te inundes porque también hemos visto el asfalto de mentira el asfalto electoral yo hablo del asfalto de verdad ese que dura y que hemos hecho en los últimos tres años entonces detrás de cada obra de cada uno de esos testimonios alguien cambió su vida ¿no? porque eso sucede aunque sea un poquito mejor más allá de que la siguen peleando todos los días y a lo mejor un día el camión le compra menos cajones que otro y también me cuentan eso ¿no? pero sin duda lo que más conmueve siempre es lo irreparable y mucho las madres ¿no? que se ponen de pie yo hoy la reivindicaba María Luján Rey que es candidata nuestra la madre de una víctima de 11 de 11 de Lucas Menghini y yo le decía a María Luján lo que le digo a muchas madres porque también me he encontrado con muchas madres del dolor a lo largo de estos años desde que estaba en la ciudad de Nilda Gómez de Cromañón de Silvira Igaray de tantas Vivian Perrón de tantas madres que perdieron a sus hijos y yo se digo ¿cómo están de pie? porque yo de solo pensar que me pasa algo así con mis hijos no me imagino de pie y son unas mujeres que han logrado resignificar su dolor ayudando a los demás ¿no? por eso cuando me preguntabas hace un rato por qué yo pienso que la provincia no es inviable pienso en esas mujeres ¿no? cuando pienso en esas mujeres digo seguro no es inviable si todavía están esas mujeres de pie volvamos un poco a la campaña en sí se habla mucho de la importancia de los intendentes yo digo tu experiencia es que los intendentes influyen en el voto de la gente es decir la gente escucha a los intendentes cuando tienen que votar al gobernador de la provincia o al presidente de la nación yo creo que cada vez más el bonaerense está demostrando su libertad su autonomía y no deja que la política lo subestime esa época de los dirigentes políticos que se creen que los votantes están en una valijita de votos que ellos llevan de un lugar para el otro yo creo que se terminó en la provincia y eso se demostró en el 2015 la gente evalúa sabe bien quién es quién y los dirigentes políticos si ganamos tenemos que saber que no ganamos nosotros en términos personales en todo caso ganó lo que representamos y si perdemos que tenemos cosas que mejorar nosotros no la gente entonces yo creo que este 11 de agosto es muy importante que el bonaerense vaya a votar tiene la oportunidad más que una obligación el voto es una oportunidad es un derecho y es la oportunidad falta poco falta muy poquito faltan menos de 15 días y tiene la oportunidad de ir a votar y decir acá estoy yo y esto es lo que elijo y yo creo que nadie le va a decir lo que tiene que elegir y sabe muy bien qué elegir y nos conoce hemos construido un vínculo sabe cómo vivimos dónde vivimos de qué vivimos cómo es nuestro patrimonio yo hace 18 años que me mudé a la provincia y la elegí para vivir y viví en el conurbano y ahora vivo en la base militar por las peleas que estoy dando saben quiénes somos por las peleas con quién con la policía contra la policía corrupta contra el narcotráfico contra los barrabrabas contra el juego ilegal contra los sindicalistas violentos hemos dado mucha pelea Joaquín mucha pelea que no es arasa como dice Mauricio que son datos concretos en estos tres años y medio hay 7000 narcotraficantes presos 7000 7000 personas que le vendían droga a nuestros hijos 7000 ¿cuántos puso el gobierno anterior en 8 años presos? 8 contra 3 y medio 5000 2000 menos concreto datos contra datos detenidos por narcotráfico contra detenidos por narcotráfico eso muestra una vocación una vocación por trabajar en contra y eso tiene consecuencias pisar los negocios de alguien tiene consecuencias y yo no me victimizo yo tomé las medidas de seguridad que necesitaba para estar tranquila para mis hijos porque tengo tres hijos de los que me hago responsable ahora una vez que sé que ellos están seguros por estas peleas que yo estoy dando sigo dándolas todos los días y no me voy a chicar las voy a seguir dando porque para eso nos votaron en el 2015 para dar estas peleas sin violencia sin prepotencia sin prepotencia sin soberbia pero con firmeza una última pregunta si María Eugenia Vidal gana ahora la gobernación la tendremos de candidata a presidenta en 2023 no me imagino la verdad es que así como no me imaginé estos cuatro años y estoy orgullosa de haber cumplido mi palabra con los bonaerenses cuando les dije el primero de marzo de 2016 cuando le hablé a la legislatura en mi primer discurso les dije no voy a ser candidata a presidenta no los voy a usar como los demás no voy a usar la provincia para ganar una elección nacional quiero a la provincia acá me quedo me gusta me gusta la provincia la quiero de verdad yo creo que por primera vez en muchos años los bonaerenses tienen un gobernador que no piensa en ser presidente y yo me siento orgullosa de eso gracias María Eugenia gracias una pausa bien estoy con el diputado venezolano de la asamblea nacional de Venezuela Richard Blanco él estuvo dos meses asilado en la embajada argentina en Caracas y ahora está exiliado en Buenos Aires es así todo lo que digo antes de entrar a los temas de Venezuela que son muy importantes le quiero hablar de un tema colateral de Venezuela y es una expresión que tuvo la expresidenta Cristina Kirchner comparando Argentina con Venezuela pero quisiera que la veamos y después usted me da su opinión este tema de la comida de los productos que escasean de los precios yo estaba en Cuba fue en febrero de este año había ido por lo de Florencia y de repente me entran a llegar mensajes desde Buenos Aires que faltaba leche en los supermercados si producimos alimentos para 400 millones de personas no podemos tener argentinos con problemas de hambre vos fijate que no lo digo yo lo dice la FAO fijate nos marca a Guatemala a Venezuela y a nosotros Argentina Venezuela y Argentina se acuerdan que si nosotros seguíamos nos íbamos a aparecer a Venezuela bueno sorry hoy con la comida estamos igual que Venezuela muy bien quiero su opinión que usted que ha vivido hasta hace poco en Venezuela vive ahora acá buenas noches señor Joaquín muchísimas gracias por invitarnos para nosotros indignante escuchar esto nos ha dado dolor de patria porque los que vivimos en Venezuela sabemos que mucha gente se acostó esa noche cuando la señora Kirchner habló quizás sin cenar y en Huarico murió un niño de 12 años por desnutrición cuando usted va a los anaqueles de los supermercados se consigue que no existe ningún tipo de alimento porque desgraciadamente los usurpadores de Venezuela esos criminales esos asesinos violadores de los derechos humanos que por cierto la señora Kirchner conoce muy bien porque los visita permanentemente en nuestra patria han destrozado el aparato productivo venezolano son más de 7 millones de hectáreas que se han robado y en Venezuela no se produce absolutamente nada por tal motivo comparar a Venezuela con Argentina es una desconsideración para los venezolanos que hemos venido a esta tierra y a otras latitudes buscando nuevos derroteros venimos a estos países y especialmente los que estamos en Argentina y queremos Argentina nos han abrazado como se hace cuando el vecino necesita ayuda y eso se lo agradecemos en primer lugar al presidente Macri pero también a los argentinos que nos ven con respeto con cariño pero no es posible felizmente esta sociedad no tiene problema con el que nació afuera pero no es posible que una persona que conoce la realidad cruda que está viviendo Venezuela una persona que quizás cuando va a Venezuela no visita los barrios no visita las urbanizaciones y no se da cuenta de lo que está ocurriendo porque le invitan a cenas importantes en el Palacio de Miraflores o visita los lugares más bonitos de Venezuela lo que hizo fue golpear la tranquilidad de un pueblo que ha venido a Argentina y al mundo entero repito a buscar nuevos derroteros incluso a trabajar para ver cómo hacemos para mandar aunque sea unos pesos para lo poquito que queda de comida en Venezuela nuestra familia se pueda alimentar eso no se justifica y mucho menos de una dama de una mujer porque la mujer a diferencia del hombre lleva a su hijo en el vientre nueve meses y quiero decirle señor Joaquín que nuestro salario mínimo del venezolano son cuatro dólares con cuatro dólares cuatro dólares mensuales mensuales se compran cuatro litros de leche si se consigue en Venezuela aquí con el salario mínimo se compran 297 litros de leche nosotros estamos pasando hambre nuestra gente está pasando hambre pedimos respeto pedimos humildad pedimos que no vuelvan a tocar el estómago del venezolano como lo hizo la señora Kirchner nos parece indecente por decirlo menos eh diputado usted es un exilado político pero ¿cuántos venezolanos se han ido de Venezuela no por por política solamente sino para buscar un lugar como usted dice donde trabajar y poder cobrar un salario para poder comer tener facilidad de acceder a las mercaderías y tener remedios medicamentos ¿cuántos se han ido en total? si estamos ya llegando a unos cinco millones de cinco millones de 30 millones de habitantes que tiene Venezuela cuando salí de Venezuela de la embajada de Argentina y fui a Colombia casi un 20% cuando fui a Colombia transitaban por la frontera de Colombia venezolanos que no sabían cuál era su destino transitan caminan días meses para llegar a los países hermanos para poder trabajar yo conozco aquí por ejemplo en Argentina tenemos una diáspora de casi 180 mil venezolanos es la primera diáspora de país alguno en este querido y hermoso país tenemos médicos ingenieros maestros de obra albañiles tenemos médicos que trabajan repartiendo pizza eso no denigra pero conozco a muchos médicos que trabajan de médico también gracias a todo el apoyo que nos han dado con los títulos que se revalidan acá en Argentina pero les alcanza para vivir medianamente o decentemente incluso para enviarle unos pesos a la familia venezolana que se queda esperando que un hijo o un hermano o un padre pueda hacer algo fuera de Venezuela y lo pueda trasladar nuevamente para tener una mejor calidad de vida desgraciadamente y paradójicamente cuando Venezuela es el país que tiene la mayor reserva de petróleo comprobada de la tierra pero no somos un país petrolero han ingresado en los últimos 20 años más de un billón 500 mil millones de dólares por concepto de la renta petrolera y la gente se nos muere en los hospitales de Mengua ¿a dónde está esa cantidad de dinero? se los robaron y están haciendo política de la mala con eso por eso quieren eternizarse en el poder son identificados por los Estados Unidos como narcotraficantes son violadores de los derechos humanos asesinan a la gente en estos últimos 20 años han ocurrido más de 300 mil muertes violentas en Venezuela el dinero de los venezolanos llegan en valijas incluso como le llegó a la señora Cristina Kirchner si le llegó con Antonio Wilson 800 mil dólares imagínese usted 800 mil dólares para nuestros hermanos venezolanos para nuestros hijos para nuestros familiares que no tienen alimentación ¿cuántas personas no se hubiesen beneficiado con parte del dinero que lo que lo traen es para hacer populismo del barato porque la política como lo decía la gobernadora que la escuché atentamente la política hay que hacerla señor Joaquín con política mayúscula no solamente en Buenos Aires ni en Argentina en todo el mundo ya la gente no permite que un político sea embustero que le diga mentiras a la gente un político tiene que dedicarse a la política como un apostolado para ayudar a la gente para responderle después que los eligen como gobernantes y que podamos nosotros darle mejor calidad de vida de eso se trata déjeme crear una pregunta sobre algo que usted estaba diciendo recién usted tiene una idea de cuántos venezolanos han muerto por la represión no por la violencia no por la violencia común digamos por los asaltos sino por la represión en los últimos en todos los años del chavismo tenemos más de dos mil muertes violentas tenemos más de doce mil quinientos personas que han sido privadas ilegalmente de su libertad quien le habla estuvo un año injustamente preso hay personas que tienen incluso diecinueve años presos en las mazmorras que le oprimen la libertad a los ciudadanos venezolanos por el simple hecho de pedir tener un nuevo país un país distinto el país de sus anhelos como es el caso de unos funcionarios de la policía metropolitana de Caracas que están sin recibir sol sin recibir atención médica que incluso algunos ya tienen orden de escarcelación y el régimen usurpador no permite que salgan de allí por eso estamos haciendo un gran esfuerzo con nuestro presidente Juan Guaidó presidente constitucional presidente de acuerdo al artículo 233 constitucional que asume la responsabilidad de llevar ese barco ese temor y usted fue uno de los relobadores por supuesto nosotros votamos cuando él luego de juramentarse porque lo establece claramente la constitución a falta de un presidente de la república el presidente de la asamblea nacional asume la responsabilidad y lo ha venido haciendo junto a todos nosotros trazando tres estrategias fundamentales la primera la usurpación de estos bandidos de estos delincuentes que están usurpando repito las funciones en el palacio de Miraflores rescatar el palacio de Miraflores con un gobierno de transición que es la sede presidencial le digo a los argentinos es la sede como la Casa Rosada asumir el gobierno de transición y posteriormente cuando esto ocurra hacer también ya unas elecciones libres donde usted pueda escoger a los mejores hombres y las mejores mujeres para hacer de Venezuela ese país que nosotros tanto anhelamos y después darle las gracias a los países que nos atendieron y los que se puedan quedar o se deseen quedar se queden por motos propios pero los que quieran también retornar abrirle las fronteras abrirle los aeropuertos para que puedan retornar abrazar la alegría de ser libre y poder reconstruir una patria que para todo el mundo es bonita nosotros el que visita Caracas el que visita Venezuela quiere volver a visitar así como cuando visitamos Argentina queremos volverla a visitar así somos los venezolanos de manera tal que no podemos entender bajo ningún respecto como se nos tocó la fibra de patria cuando más bien estamos súper agradecidos repito de este hermoso pueblo mire usted no se imagina señor Joaquín como yo veo a los venezolanos en las calles en las urbanizaciones de Buenos Aires o de cualquier parte de Argentina y se sienten los venezolanos entusiasmados porque siempre hay un respeto un cariño usted se monta un taxi y cuando le sienten el tono de voz los mismos taxistas le dicen usted es venezolano caramba mire yo tengo una persona que conozco que trabaja en una verdulería o trabaja en un supermercado que son amigos o tengo un colega de oficio que es taxista también nos sentimos muy contentos cuando el presidente Macri por ejemplo el 23 de febrero nos mandó alimentos a nosotros a la frontera de Colombia que todavía están represados allí porque estos delincuentes no permitieron que pasaran eso es lo que nosotros queremos agradecer y tenemos que hacerlo con una voz alta incluso seguir solicitando ese apoyo irrestricto porque solo no podemos requerimos que esa acción nos permita a nosotros garantizar de que nuestro presidente Juan Guaidó pueda asumir ese gobierno de transición pueda llevar a feliz término a ese puerto ese barco que él conduce en este momento conjuntamente con todos los sectores que hacemos vida en la política y en la sociedad venezolana para sentirnos orgullosos de nuestro gentilicio como siempre lo hemos tenido y para que no tengamos que volver a escuchar y mucho menos de una mujer que se meta con el estómago de un niño que no ha comido o de una familia que no ha cenado mientras aquí nuestros familiares y nuestros amigos pueden comer pueden hacer un trabajo digno y tener un salario que le permita incluso mandar unos cuantos pesos para que nuestra gente se alimente exigimos respeto y ofrecemos nuestro trabajo y nuestro cariño mientras estemos en esta patria querida que nos ha abierto las puertas le agradezco a muchos diputados a usted señor Joaquín gracias una pausa y y y Bien, estamos con Carolina Moroso, amiga, colega, que además acaba de venir de un viaje con muchas novedades, por otro lado. Con muchas novedades porque estuvo, además del apagón, pasaron muchas cosas en los Estados Unidos y también pasa que uno se da cuenta cuando viaja allí que hay algo latente y que tiene que ver con el muro, un muro simbólico y a la vez, por supuesto, un muro real. Realmente este tema es neurálgico y es el tema más caliente en la conversación social en Estados Unidos, en la conversación más cotidiana y simple, desde que caminás en la calle y te encontrás con carteles hasta asistir a una obra de teatro y, por supuesto, ni que hablar de leer las noticias. Hablamos de la era del muro y, por supuesto, no podemos dejar de decir que hace nada, días atrás, finalmente Trump consiguió esta victoria de poder utilizar, como dice aquí en el tuit y lo celebra, fondos militares para financiar, con estos 2.500 millones de dólares, la finalización, la concreción de este muro en la frontera sur con los Estados Unidos. Alguna vez un analista me dijo, Trump es el muro y el muro es Trump. No, claramente aquí le está hablando a su electorado más fiel, a este electorado en el que tuvo pregnancia esta propuesta de blindar a Estados Unidos, no de toda la inmigración, de un tipo de inmigración, de esta inmigración. Después uno puede preguntarse todas las contradicciones que esto tiene con la propia historia de los Estados Unidos. En coincidencia, Joaquín, y esto vos lo debés haber seguido porque seguís bien el tema, se concreta este acuerdo, Trump anuncia que concreta un acuerdo para que Guatemala se convierta en un receptor de los que piden asilo. Que ya lo era México, ¿no? Exacto, que ya lo era México. Ahora, Guatemala es un país que, digo, vale la pena... No está en condiciones, no está en condiciones de aguantar semejante cantidad de... Exactamente, vale la pena también recordar que buena parte de la caravana migrante que sale muchas veces desde Honduras, por supuesto, El Salvador tiene muchísima gente allí, tiene también mucha gente de Guatemala. Entonces uno podría preguntarse en qué condiciones está Guatemala de hacer esto y en qué condiciones van a vivir estas personas, ¿no? Por supuesto, en el medio de eso empezaron las redadas del ICE, ¿no? Esta especie de agencia de control de aduanas e inmigración. Muchísima polémica por esto, porque tienen en su target, digamos, en la mira, unos 2.000 inmigrantes en situaciones irregulares, pero incluso se han viralizado videos, uno de ellos lo dio a conocer en la cadena CNN, de que estos operativos serían muy cuestionables, digamos, en sus métodos. Hay un video justamente de un inmigrante que quieren detener, que está con sus hijos en el auto y le rompen, como verás aquí, el vidrio del auto. Por supuesto, las organizaciones activistas realmente, valga la redundancia, están muy, muy activas. Uno camina por las calles de Nueva York e incluso se encuentra con carteles que dicen, si sos inmigrante y vivís en Estados Unidos, sabés que tenés derechos, para que estas personas sepan también los derechos y cuál es el proceso al que pueden ser sometidos y los derechos que tienen en relación con este proceso. Y por supuesto, lo hablábamos antes de venir al aire, el escándalo por el escuadrón, ¿sí? Que son cuatro mujeres. Que son cuatro mujeres, de escuadra. Trump tiene un encono muy particular con estas cuatro referentes. Por supuesto, aquí tenemos quizás a la más conocida, Alexandra... Que son legisladoras, ¿no? Sí, Alejandra, sí, por supuesto, representantes del Partido Demócrata, Alejandra Ocasio-Cortés, Lilian Omar, Rashida Tlaib y también Presley, Ayanna Presley, todas son descendientes de minorías, pero salvo una de ellas, el resto nació en los Estados Unidos. Básicamente, Trump lo que dijo en una serie de tweets, y esto generó, por supuesto, un rechazo absoluto de toda la opinión pública, lo que dijo Trump es que estas personas que vienen de países que no funcionan con gobiernos corruptos y horribles, deberían volver a sus países y tratar de arreglarlo. En realidad, tres de ellas, cuatro, porque la cuarta que nació afuera llegó muy chiquita. Exactamente. Todas tendrían que volver a Estados Unidos, es su país. Exactamente, es su país, pero independientemente de eso, además, Estados Unidos es un país hecho de inmigrantes, ¿no es cierto? Y realmente llama poderosamente la atención, esto despertó un rechazo absoluto, y te quiero mostrar también unas imágenes que yo pude tomar simplemente en las calles, para que veas cómo está el debate de caliente, esto lo encontré, recuerdo, en Times Square, cuando los derechos de los inmigrantes son negados, los derechos de los ciudadanos están en riesgos, y unía las palabras, inmigrantes son y ciudadanos, ¿no? Como para dar estos dos mensajes. Y aquí me encontré un mural de Cobra, donde está, por supuesto, la Estatua de la Libertad, con mucha simbología también mexicana, en relación, por supuesto, a que los ciudadanos de los distintos países de Latinoamérica, que por supuesto Trump no quiere que ingresen, son bienvenidos para buena parte del sector de la opinión pública en los Estados Unidos. Como verás, este debate está en todos lados. Muchísimas gracias, Carolina. Gracias, Joc. Nos vemos el lunes. Una pausa. Bien, Aníbal Fernández. Este, ya se ha repetido mucho, pero hay que repetirlo de vuelta, lo que ha dicho él. Él dijo que prefería dejar sus hijos con Barreda que con María Eugenia Vidal. Barreda es un femicida que mató a cuatro mujeres, a su esposa, sus dos hijas y su suegra. Hay muchas especulaciones. Algunos dicen, bueno, al gobierno le conviene, que, claro, la reaparición de Aníbal Fernández, el primer peronista que perdió en la provincia de Buenos Aires dura en 30 años, y claro, le conviene porque aparece, y además aparece con ese estilo prepotente, autoritario, ofensivo que tiene Aníbal Fernández. Pero yo creo que la discusión es otra. O la pregunta que debemos hacernos es otra. No si le conviene al gobierno o no, sino si es necesario que estos personajes, que estos discursos estén en el espacio público, por más campaña electoral que haya. Por más campaña electoral que haya. Es necesario que estos personajes, que estos discursos, estén en el espacio público. La salida de Aníbal Fernández se completó con esto que estábamos comentando con el diputado venezolano, que dijo Cristina Kirchner. Que en materia de comida estamos igual en la Argentina que como está Venezuela. Yo realmente veo en estos dirigentes falta de sensibilidad. El diputado venezolano estaba ofendido por las palabras de Cristina Kirchner. Aníbal Fernández ofendió a las mujeres, ofendió a los hombres que tienen sensibilidad hacia los seres humanos, que sean hombres o mujeres. Ofendió a la política. Entonces me parece que esta falta de sensibilidad es algo que ya venía, ya lo vivimos con el kirchnerismo, pero que aparece a pesar de las promesas de cambio que se hacen. Acá estuvo el lunes pasado Alberto Fernández diciendo que Cristina Kirchner había cambiado. Lo que hace Cristina Kirchner es desmentir a Alberto Fernández todos los días, de manera indirecta, implícita, porque ella sigue siendo la misma Cristina que conocemos siempre. No ha cambiado. Chao, hasta el lunes. Chao, hasta el lunes. ija ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!